Tengo una casa así, un departamento que alquilo para fin de semana, alquilo por día. Y bueno, vino un señor que era ya conocido de aquí, me pidió alquilar y yo lo alquilé. Él vino en el auto, es que está ahí, es que está ahí. Vino en el auto, vino con la señora, se alojó. Y el día domingo creo que fue, apareció ahí que de golpe con un camión, que ni siquiera yo lo había visto ni cuando entró. Y del camión vino creo otro auto. Y me tocaron la puerta para avisarme y que era una persona conocida ya, un familiar muy lejano. Y bueno. ¿Cuántas personas pudo ver usted aparte de su inquilino acá en el lugar de su domicilio? Bueno, estaba la señora de este muchacho, del que alquiló. Después, creo que en el camión vinieron dos personas más. Y después este familiar así lejano. Ahora, estas personas que estaban en el vehículo, en el camión, en el automóvil, son acá jujeños. ¿Sabe de qué organización? ¿La tonada? No, no, no. De esa gente no conozco. Lo que sí lo conozco es el cuñado de mi hijo, que es el que vino. Que es el que trajo la gente, digamos, que trajo con el camión. Creo que debe ser que vino él con el camión, porque él vino en otro auto. Él venía con la señora y ni siquiera venía en otros vehículos o cosas por el estilo.